Tu vas diciendo a la gente Que me amas de verdad Y yo muero de alegría A saber que eso es verdad Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo va Que yo también sé amar Te compraré Chunco ya de diamante Pa' que todo el mundo lo vea Que también yo sea amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día lo te quiero Y este carácter que te tengo No debes determinar Pues los días van pasando Ay, 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 ay Yo te quiero más y más Te voy a comprar un rigado Pa' que lo pueda activar Y que la gente lo vea Que también yo sé amar Te compraré Un coñado y diamante Pa' que tanto lo vea Que también yo sé amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay En cada día yo te quiero Ay, 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 ay 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 Gracias.